Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z, hoy tenemos la banlist del evento Synchro Exit el cual ya está anunciado que va a iniciar este lunes a las 11 de la noche, así que no falta mucho ya de por si puedes jugar en las salitas con la banlist del evento de la cual trata este video si chicos, primero vamos a analizar la banlist del evento, primero recuerda que por el evento Synchro Exit no vas a poder llevar en el extra deck, fusiones y monstruo links, más las cartas baneadas de siempre más estas cartas tocadas por la banlist, solamente puede llevar Synchro Exit primero, golpea en el Clifford Scout, el gatito, si pensabas que podías jugar Union Carre de Gatito en el evento no vas a poder, Iteros Millions, la Time Maiden está baneada y todos los Time Lords o la mayoría luego a Ibru, baneada, el Dicear para que no hagas locuras de daño el Kozaki y muchas cartas de deck suicida todavía siguen tocadas por la banlist me sorprende que Konami se siga preocupando por los deck suicida teniendo en cuenta que ya no vale la pena porque ganas muy poquitas medallas del evento suicidándote luego, diría que todas las estatuas están moridas en especial la de viento con lo cual el deck gansito pierde bastante en este evento con la estatua y no solo con la estatua hay muchísimas cartas Full Wanderies que están muy golpeadas así que olvídate del gansito del evento, no vas a poner, yo se los había dicho la de agua, Necroface, el Pachi, la enfermera y el Simochi están vaneadas no vas a poder jugar el deck enfermera el Pathfinder para buscar campos este caballito que restringe la invocación esta carta que acelera hasta Luna está morida Gurú ¿Para qué? ¿Quieres jugar su terror? te fregaste el Border para los deck stun para que se fríen un poco me sorprende que la engine dogmática está muerta o sea, muatran a la virtuosa la guadaña no vas a poder hacer lock al extraer del oponente y en general muchas cartas que hacen lock están vaneadas en el evento para que puedas jugar, digamos, libremente tus símbolos y exit este amiguito que se usaba en el deck es Totru Draco para acelerar esta carta que hace daño de efecto el Vanity oye, restringe demasiado el Goku de la exicida el Dynamite el True Draco Fighter me sorprende que lo baneen no recuerdo si eventos anteriores lo habían baneado creo que siempre se quedaba vivo al menos a uno no en este evento el True Draco está prácticamente muerto o sea, si en este está bien difícil aún así yo creo que hay gente que lo va a intentar jugar a True Draco créanme con Taxi que realmente restringe bastante la invocación Grifo baneado del evento no vas a poder llevar tu Angel Adventure diría yo que no porque Grifo es la parte esencial de todo el Angel Adventure y eventualmente espero que me la Vanity regular toquen a Grifo recuerden chicos que el video anterior a este he hablado de la Vanity normal de Master Duel si no lo has visto oye mirlo luego tenemos el Vanity este del peluca Cristia que también restringe el sabor que es un fregado de hecho que sí con el Stradic luego grabó otro fregado baneado me sorprende que de verdad la noche también lo han baneado bueno en fin Big Food un pie grande baneado máximo baneado Tylors baneado usualmente siempre se quedaban como que a uno así están muertos Elriss baneado para variar quieres jugar a Elriss te fregaste se fuera baneado Protoss y su amigo baneado porque la verdad que son recontra molestos y yo creo que Protoss también debería estar baneado en la Vanity normal de Master Duel así como estaba antes Pod baneado quieres jugar Megalit te fregaste Heraldo baneado Gisky baneada Venten baneada hasta este wey está baneado oye el pobre Chavis Max también lo han baneado bueno ya porque no juega Ritual ya ese también se ha baneado el heral de la super perfección a Liberland también lo han baneado pero diría que Liberland es muy bastante bueno en los combos sincros diría yo que sí sobre todo con Junk Spear y compañero Terraforma y baneado Duality baneado uh Duality golpea muchos decks muchos decks que no juegan que no dependen bueno diría que los stunts el gancito juega dual no no esta carta que es molesta el jackpot que tiene una win condition extraña panteísmo baneado te fregaste tu ex moda que se fregó cartas de maíz baneado ¿quién no se va a de maíz? tu dracón diré yo que tu dracón abusaban de esto y otros decks también Slumber u extra baneado y Prosperity baneado el gancito está muerto dios el gancito tiene ya estas dos cartas el gancito lo jugaba y hay más cartas cuando gancito el white veil para el de ex suicida necro value zombie uy tantos campos el campo monarca también está baneado le querías hacer un loco al oponente te jodiste no vas a poder campo caillou uy también el campo del espiral el espiral el campo le va a dar baneado esta de que baja vida kaiser coliseum fisura dimensional también el abuelito para que no juegues de daño de efecto chain strike también muerta esta cosa también muerta esa carta de ex suicida los hipos también dinamai bueno carta suicida carta suicida carta que restringe la invocación carta suicida que creo que suicida ok carta de daño de efecto ok carta contra synchro exit carta que restringe el extra deck suicida wow todo lo que tiene que ver con cartas de campo está muerto esta cosa acá que también creo que se puede usar en el evento punishment el banquete millones warning point que es oye molesto anti spes y mochi que el radio el ribaneado skill drain manejo este es el sueño húmedo de toda la gente que odio esos de casquitos macrocosmos sumo límite wow todos los flugues están baneados este evento es una locura no pasa por jugar deck defensivo es tú no pasa por jugar o está muy difícil de jugarlo esto de acá el dirge y unas más cositas más que esta manía es del cambio el juan muchas cartas monarcas cartas tu draco cartas que restringen la que mueve los niveles todo está banido cartas limitadas esto ya es lo último jessingron limitado me sorprende estamos en un deck que tú deberías abusar los synchros y oye lo mandas a uno el aguilucho a uno o sea imagínate jugar con todo lo de arriba baneado más aguilucho a uno robina a uno a su jank converter a uno están golpeando bastante al deck synchro al deck synchro como tal maguito a uno tenji a uno esto golpea chicos el soul sword definitivamente mastery están golpeando un poco a endymion el camp otra vez otro campo campo full wanderiz a uno y judgment y si judgment a uno una locura chicos el gansito está fregado no hace por jugar gansos imagínate pues uno uno campo a uno baneado 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 ya ya no puedes chicos yo diría que el gansito está fregado aún así le baneaba la estatua me me parecería interesante que alguien lo probase así con todas las restricciones así que voy a correr para el evento yo lo dudo pero el sol suelto me está un poco golpeado con el tenji spirit vishu da uno pero por lo demás está bien también duele un poco no tener links pasión luego si con las recompensas muy rápidamente en general a grandes rasgos aquí en mil novecientos gemas ya pero usualmente más las misiones diarias más agregar siempre misiones adicionales son como tres mil trescientas gemas en total de premios más la mascotita esta que está bonita y eso es más tu título eso es todo chicos si te gustó el video comenta si te comparte un like se despide ese amigo del team se to muy próximamente video de los dex mejores dex por el evento bye 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 bye